No son tiempos muy favorables en términos económicos para comprar cualquier tipo de electrodoméstico o más aún si estamos pensando en climatizar nuestro hogar o nuestro lugar de trabajo. Todo sube, las financiaciones se han acortado bastante y financiar cuando se puede tiene una alta tasa de interés. Pero lo cierto es que no son pocos quienes están evaluando la posibilidad de poder adquirir un aire acondicionado pensando en el verano. Nos espera una temporada bastante intensa donde el equipo climatizador dejó de ser un lojo, pasó a ser prácticamente una necesidad para poder descansar fundamentalmente. Bueno, hoy visitamos a un técnico que se dedica a la reparación e instalación de equipos de aire acondicionado. Donde nos comenta lo que hay que tener en cuenta, el costo aproximado de instalación y después las ofertas que hay en el mercado de los aires acondicionados tipo split tradicionales, los inverter que son ahora una nueva moda pero claramente mucho más caros. Compartimos el informe. El calor no da tregua en misiones. El invierno en la tierra colorada pasó desapercibido y las primeras temperaturas de primavera se hicieron sentir con máximas que superan tranquilamente los 30 grados, por lo que se espera que el verano sea aún más intenso y agobiante. En ese marco, el uso del aire acondicionado dejó de ser un lujo y se volvió una necesidad. Aquellas familias que ya cuentan con equipos en sus casas se encuentran en periodo de mantenimiento o bien sumando nuevos a otros espacios del hogar. En tanto, hay una gran cantidad de casas que todavía no pudieron acceder a uno y buscan comprar al menos un equipo antes de que llegue la época fuerte del verano con todo su esplendor. En Panorama Informativo, dialogamos con Claudio Cris, que se dedica a la instalación de estos equipos y nos comenta cómo están trabajando en esta temporada. El hecho de que no haya habido invierno ha sido positivo para ustedes. Sí, sí, muy positivo. Una alta demanda. Esto es la semana pasada que hubo mucho calor. Era impresionante el calor que hubo hoy. Y el trabajo también. Muchísimo trabajo. ¿Cómo es el trabajo que tienen que realizar ustedes para colocar un aire acondicionado? ¿Necesitan herramientas, materiales? Sí, es una variedad de herramientas importantes que se necesitan. Bombas de vacío, llaves, destornilladores. Lo más importante para una buena instalación es hacer el vacío. El correcto vacío del sistema de refrigeración. La humedad es el veneno para la refrigeración. Es lo único que hay que hacer. Lo más importante. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, instalar un aire acondicionado? Y todo varía. Depende de la altura, depende del largo de caños, depende si es planta baja, si es madera, material. Todo varía. Pero en un promedio, una instalación básica, rápida, hora y media más o menos. Sin embargo, la crisis económica y la inflación galopante que vive el país impiden que las familias puedan adquirir un producto de refrigeración sin tener que rescindir otras necesidades. Es entonces que las cuotas sin interés y las promociones con tarjetas se vuelven aliadas a la hora de efectivizar el pago, de acuerdo a lo que indican desde las casas de electrodomésticos. A esto se le debe sumar también el precio de la instalación, pues no solo consta de la mano de obra, sino que además conlleva la compra de materiales, como caños, por ejemplo, para la realización. En este sentido, entre la compra de un equipo y su instalación, se debe agregar como mínimo 30.000 pesos. El precio de mano obra no sabría decirle, pero varía mucho, entre todos. No quisiera meter en ese tema, pero de materiales estamos hablando aproximadamente 30.000 pesos. Es lo que rondan los materiales para una instalación básica, para un aire chico, planta baja, que no sea muy complicada, digamos. ¿Cómo se calcula el precio de instalación en aire? ¿Según las frigorías, el tamaño del aire? También, también. Por el tamaño del aire, por la cantidad de materiales que lleva, todo varía. En estos tiempos de variación de precios, ¿es difícil para ustedes hacer un presupuesto? Sí, como todo. Como todo, siempre, todos los días sube. Pero también está, ahora, dentro de todo, se está manteniendo. Estamos manteniendo un buen precio a la clientela para hacer un poco de competencia también, porque somos muchos los instaladores que hay por ahí, así que se hace un poco de competencia con los precios. Pero la recomendación es consultar con un técnico para que el aire sea acorde, que el tamaño sea acorde al lugar donde va a ir instalado, los metros cuadrados, a la carga térmica que tiene el lugar. Se calcula más o menos una habitación de 25 metros cuadrados, se calcula en frigorías, ¿viste? 2.500 frigorías. Si es una de 40 metros cuadrados, necesita un aire de 4.000 frigorías, algo así, para que tengan una idea, una base para sacar el cálculo. ¿Hay diferencias en los equipos? ¿Algunos gastan más energía que otros? Sí, sí. Están los convencionales, que son los on-off, que le llaman, que todos conocemos, y después están los inverters, que son más económicos en el tema de gasto de energía. Pero a futuro, en el tema de reparaciones, se complica más con el tema de inverters. O sea, yo me estoy capacitando para hacer las reparaciones de las placas esas. Y por ahora va todo bien. No hay muchos instalados todavía por el momento, pero se está viendo mucho, se está viendo, se está instalando. La instalación es la misma. Un convencional con un inverter es la misma instalación.